Mami, mira esa vaina, que verraquera, mira esa vaina ahí, mami, mira esto, ahí en las 51 que viene, que viene de las 75, que viene de las 75 que se desemboca aquí también, esta vaina esta mañana, esta vaina era un hueco del carajo, como estará ahora, el hueco, ahora que vaina tan fecha, mami, aquí ya no hay problema, aquí no hay problema, porque ahí ya se mete por ahí, ¿lo ves? y ahí está canalizado, y ahí se mete por ahí, ya va por debajo, eso es para allá, para el country, y ahí está todo seco ya, el problema está para acá, Y tanda, mami, ola, es que esta vaina no es donde vivas, en esta época, mami, la vaina no, ola, la vaina no pesa, mami, pesa pesa, mami,